¡Suscríbete! Bueno, los ajustes de personajes típicos El nuevo modo de juego, eso sí Y también unos cofrecitos nuevos Que ya comentaremos con calma por aquí Porque, macho, esos cofres nuevos Bueno, tienen Tienen un poquito de trampa, pero bueno ¿Para cuándo sale la actualización? Si todo va bien, pues supongo que saldrá esta semana, ¿no? Medianos finales Cuando pongan las notas De todas las cositas Que van a arreglar O van a modificar de los personajes y tal Pues también las comentaremos Por aquí Junto con el nuevo modo de juego Que alguna partida jugaremos seguramente Junto con los nuevos cofres Bueno, vamos a centrarnos un poco Y tal, y vamos a ver Con quién nos toca Porque ya sabéis que un poquito tengo que ir Con lo que deciden Los demás jugadores En rango y tal En partida clasificatoria He visto comentarios De gente que me dice Que usa petal Petal no se puede usar prácticamente En rango Porque siempre, siempre, siempre Se quita de en medio Porque petal Es muy poderosa Muy poderosa Demasiado Lo que sí que he visto también Que use a Krul Que use a Rona Que use, bueno Bueno, Catherine Alguien me decía que usase a Catherine Que no tenía muy claro Como iba y tal Bueno, vamos a ver Que nos toca Sí que es verdad Que tengo preferencias Por personajes Me gustaría pillarme a Rona Y tal Pero tienes que ir con cuidado Por ejemplo Ya os lo comenté No te puedes pillar un Krul Si te toca un Lance Porque es que te va a apartar Del combate todo el rato Entonces depende De qué personaje No podrá cogerse Ya veremos Ya veremos A ver ¿Qué más cositas? Yo creo que el Starcraft Dentro de poco lo acabaremos Entonces cuando lo acabemos Supongo que vendrán más contenidos al canal Estoy hablando con una casa De videojuegos Que si me deja subir su contenido Pues también lo subiremos por aquí Y no se me olvidan Lo que me habéis comentado también De hacer guías de Vainglory Que seguramente Pues también las haremos por aquí Y todo esto Dentro de poco Cuando tenga un momento Porque las guías Siempre te las has de pensar un poquito Tengo una idea Eso ya os lo comenté Pero te has de pensar un poco Qué es lo que quieres transmitir Y qué es lo que quieres hacer Entonces bueno Ya lo haremos Bueno mira El primero de grupo Mira voy a manejar a Flicker A lo mejor incluso Puedo pillarme a Petal Si me la manejan Que no 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 se puede No se puede pillar a Petal A ver Mira un jungler De esto Pues voy a intentar pillarme Carril Carril cristal Y me voy a pillar Me voy a pillar a Ringo Me voy a pillar a Ringo Porque es un personaje Que es un poco troll Hoy en día Es un personaje troll Trolecillo Eh Básicamente porque es que La bola de Ringo El ultimate Es Es un espectacular Es espectacular Y más si te pones el eco O sea Prácticamente Revientas a dos Del equipo enemigo Con una bola Lógicamente Tienes que ir con cuidado Que no te pillen Porque si te pillan Te revientan Pero vamos a ver Vamos a ver qué pasa A ver si me la dejan pillar Claro Porque todavía el grupo No ha escogido nada Así que todo puede ser Bueno Ya tenemos al primero En disonancia Que es Box Entonces Vamos a ver El tercero Si se pilla Jungla Como quiere O si cambia a capitán En principio Pues Probablemente tendría que hacerlo Porque es el tercero Y último Pero bueno Vamos a ver Mira Al final se ha pillado Se ha pillado oposición De capitán Pero bueno Esto no suele pasar Ya te lo digo Ya te lo digo yo Mira Una Scarf Esto será divertido Sobre bolas Andará al juego Lógicamente Scarf Tiene preferencia Al principio Y todas estas cosas Recordar que Ringo Es muy poderoso Pero requiere tiempo Vale Ringo es un personaje Que al principio Es un poquito lento Y siempre lo empiezo De la manera De siempre O sea Le pongo Un poco de velocidad Y el cristal Yo creo que Ringo Necesita velocidad Al principio Porque es que si no Se queda sin bichos Y tienes que pillar Muchísimo oro Con este Ringo Muchísimo Porque es que Si no No tiras O sea Ya te digo Necesitas mucho oro Y Puede que un poquito De apoyo de grupo Al principio También Entonces vamos a ver Ya está aquí Haciendo pins En plan Bueno Ya se espabilarán Macho En principio Jungler Un jungla Que sea arma Y que sea box Pues ya veremos Ya veremos Que hace Pero bueno Nosotros vamos a centrarnos En lo nuestro Y vamos a intentar Matar todo lo posible Como os he comentado Vale Intentar subir rápido Nivel 2 Para tener la habilidad De apoyo Para reventar Un poquito A Scarf Venga Un tirito Así acercamos A los bichos Simplemente lo hago Para acercar a los bichos Vamos a tirarlo Otro tiro Vamos a esquivar Un poco esto Si podemos Que al final Me he comido la bola Pero bueno Venga Bien Mira Otro tiro El también Vamos a curarnos Un poquito Si os fijáis Scarf Lógicamente Es un personaje Que es débil Es débil Y tal No puede aguantar Mucho A ver Mira Vámonos Muy bien Muy bien esto A ver Mira Esto le saldrá caro Le saldrá caro Porque mi grupo Estaba atento también Bueno De momento bien Vamos a ver Si conseguimos Algo más de pasta Intentar subir de nivel Un poquito al menos Mira Ya tengo el nivel 2 Bien Vamos a seguir No tengo No tengo nada de vida No tengo nada de vida Pero estoy aquí Continuando Simplemente Porque soy un avaricioso Soy un avaricioso Y me gusta el oro Me gustan los doblones Entonces vamos a ver Vamos a ver Si pillamos oro A saco Mira Ya viene Ya viene Scarf Es la cuestión de irse Vamos a darle un regalo Un regalito Y ahora si que nos vamos Venga Con este Ringo Pues también necesitas mana Necesitas Necesitas Velocidad de ataque Necesitas Bueno Algo de defensa Porque es que si no Al final Lógicamente Scarf te revienta Y esto no lo puedes permitir También Y los lobos Depende como vaya la cosa Pues también No harán mucho daño Por eso la velocidad Porque los lobos son 3 toques Y los matas 3 toques de ataque básico ¿Vale? Es lo mejor que le puedes hacer A los lobos 3 toquecitos Y te los quitas de encima Venga Vamos a Seguir La habilidad más importante De este Ringo de Cristal Como ya sabéis Es la primera Lógicamente La primera y el ultimate ¿Vale? Pero la primera es muy importante Porque quitas muchísima vida Y encima Relentizas O sea Es una habilidad bastante bestia De hecho Seguramente Acabaremos con Bueno Es que este Ringo Es Mutrol Es Mutrol Ya te lo digo Es un Es un Trolaco Del 15 de Almer Scarf ahí Se ha excedido O sea Me ha venido Y tal De una manera Muy vasta Y no lo debería haber hecho Pero bueno Mira Vamos a ver Vamos a centrarnos nosotros En los bichos Vamos a seguir pillando dinero Es lo más importante El dinero Mira No tengo mana otra vez Me tengo que volver a base Ahora Nos vamos a pillar Un poquito de velocidad Y vamos a pillarnos Vamos a pillarnos La pila La pila Macho Es que si no Te quedas sin mana A una velocidad increíble Venga Vamos allá Nivel 3 Esto En un Scarf Que no tenga defensa Es una media vida Prácticamente O sea En un toque Le quitas media vida Con la primera habilidad Se han quedado a gusto Con eso Pero bueno Ya sabéis que Ringo A ver Ringo Valentito Entonces Estas cositas Pues también hay que Tenerlas en cuenta Ringo de cristal Valentito Valentito Personaje Venga Vamos a por él Mira Aquí tenemos La media vida Entre la primera habilidad Y la segunda Cosa que está muy bien Y porque tenía Porque tenía Fortress Que si no le reviento Reviento a Scarf A ver Mira Está fallando las bolas A ver Si viene Venga Vamos a seguir Aquí lo tenemos Ya te digo Es un personaje A ver Es cierto que la ha pillado Ardán Mira Te vas a quedar con nosotros Un rato Te vas a quedar con nosotros Un ratito Bueno Lástima 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 Falta un pelín más De daño Vamos a ver Toma Toma hombre Toma criticaco Ahí Bueno a ver No son criticacos Porque no soy de arma Pero bueno De todas maneras No está mal Gracias Vale Me estoy aquí excediendo Estoy aquí excediendo Aquí me he excedido ¿Ves? Estas cositas Hay que tenerlas presentes Pero bueno a ver Vamos allá Ya tengo esto Ya tengo esto Entonces Nos podemos dirigir a mana O nos podemos dirigir a daño Yo creo que me voy a dirigir un poquito más a daño Solo un poco Vamos a usar la habilidad esta Para correr más Y Bueno Vamos bien de muertes 6 a 1 Y me han matado a mí Porque me he excedido ¿Eh? Pero esto ya está Esto ya está A ver Es que claro Hay que tener en cuenta Que son dos personajes de distancia Como es Scarf y yo Y el de mientras hace su ultimate Yo voy a hacer el mío Y el mío Te pega una reventada ahí Como no Como no te lo pares Como no te lo pares con el reflex Pfff Estás acabado En serio Es un ultimate muy poderoso De los ultimate más poderosos Que hay en el juego Dirigido además ¿Eh? Una bolita dirigida hacia ti Además de alcohol ¿Sabes? Es en plan Es en Es chungo Es chungo Porque es como si te pegase ahí Un escupitajo en realidad Pero bueno Bueno Scarf también lo hace Pero de otra manera Venga Ya tengo el ultimate Ya tengo el ultimate Vamos a curarnos No podemos permitir No tener vida Que puede ser que nos den aquí Un poco chungo Venga Me estoy esperando ya mi grupo Vamos a esquivar un poquito La bola Por si la tira recta Aquí la tenemos Mira Vamos a matarlo Ya está muerto Ya está muerto Tan fácil como Tirarle el ultimate Ya todo lo que haga A no ser que se cure De alguna manera Todo lo que haga Es inútil A ver si muere Yo creo que la habrá curado La habrá curado Fortress De alguna manera Porque si no Ya te digo yo Que Ya te digo yo A ver Tiene la fuente Ahí tiene Tiene la fuente Le ha pegado Una cura Que si no lo mato Pero bien No pasa nada Más daño Más daño de cristal A ver Daño de cristal Y me voy a pillar esto Que me irá muy bien Me irá muy bien La La batería Para aguantar ahí En carril Muchísimo tiempo Venga Vamos a seguir pillando oro Nosotros Nosotros tenemos que centrarnos En el oro Sobre todo eso O sea Si os pilláis este ringo Ya os lo digo Pasad de todo Y pillad oro Oro a saco Venga Bien Tenemos aquí Ardan Protegiendo Ha fallado otra vez A ver Si te pillas Un Scarf Tienes que intentar Dar las bolas Es que si no das las bolas No haces nada ¿Sabes? O sea Claro Depende de lo que esté queriendo A lo mejor lo que quiere Es farmear oro Igual que yo Y ya está Pero bueno Mira Vamos a pegarle un poquito Vamos a esquivar la bola de Scarf ¿Se ha pillado protección o qué? Bueno Se ha pillado la armadura pequeña Armadura del Aldas Mira No tengo el ultimate todavía Vamos a esquivar esto Vamos a darle al loba Que no se escape Venga Ya ha usado la fuente para él Entonces Ahora que tenemos la fuente para él Mira Ya está usando el ultimate Vamos a echarle esto Para que cuando muera Reviente bien ahí Venga Perfecto Ya tenemos a otro Vamos a poner Scarf ¿O qué? Mira Aquí tenemos al lobo Hecho polvo Y a Scarf también Ya tiene el ultimate tirado Bien 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 Vamos bien Es una partida Ya te digo Curiosa Vamos Vamos a ver Si mis compañeros Roban un poquito Mira A ver Vámonos Venga Lobo Tú puedes Ala Es que A quién se le ocurre Lanzarse contra Ringo Macho Venga Ya tengo las botas de mago Ahora el maná Irá aquí sobrado Vamos a ponernos el nivel 5 De esta habilidad Ahora haremos una de daño Bastante bestia Hombre Necesito la vida Tío Necesito la vida Para aguantar Es cuestión de vida O muerte esto Venga Venga Vale Bien Ya casi tenemos otra vez El ultimate cargadito Ahora con las botas También lo que consigues un poco Es Pues eso Que puedas lanzar Las cositas más rápido Bien Nos hemos esquivado La gran mayoría de ataques Me ha dado alguna cosita Pero poco Ya casi tengo el ultimate Activo Venga Bien Hay que tener cuidado Porque seguramente Me estarán esperando todos Me estarán esperando aquí Venga Ya suben mis coleguitas Mira Nivel 2 de ultimate Vamos a ver Vamos a matar esto Bien Todo muerto Venga Siguiente oleada Y nos vamos A base Bueno a base Si a base Porque necesitaría Alguna poción Estaría bien Vale Vámonos a base Rápido Rápidamente Y nos vamos a pillar Lógicamente Un poquito más de daño De cristal Y nos vamos a empezar A pillar El eco El eco Y un par de pociones El daño de cristal Lo que me estoy creando Es el Shutterglass Vamos a ir totalmente A daño esta vez No podéis dejar Que os toquen Si vais con un ringo así Si os tocan Estáis muertos Pero si no os tocan Pues reventaréis Que esto es lo que pasa Con los ringos así Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Mirad eh Mirad el ultimate Que bonito Venga Vámonos Venga Vamos a reventar Vamos a reventar A Alfa bien Perfecto Vamos a seguir Venga Venga lobo Vale Bien Bien Vamos bien Vamos aquí haciendo muchísimo daño Y bastante guay la cosa De todas maneras Ya te digo Vamos a dejárselo para ellos Esto Ya que tengo una poción Que nos ha ido muy bien Para aguantar ahí Y vamos a esperar Ya te digo Al Shatterclass Vamos a pillarnos esto Venga Un poquito de vida Para aguantar Y vamos a pillar Todo el oro este Sin que se lo lleve Nada a la torre Si puede ser Eh Bien Un montonazo de oro Segunda oleada Pillamos la oleada Miradlo Pobrecito Yo no me acerco No me acerco Porque seguramente estará ahí Esperando el perraco Nos falta Nos falta un poquito Para el Shatterclass Cuando tengamos Lo lanzaremos A ver si han puesto Mira Se ha puesto el bloqueo alfa Bien visto Pero bueno Con el Con el ecoso Te puedes salvar uno Uno Un ultimate Así que nada Venga Un poquito aquí de pupa Mira aquí están todos Ya viene alfa por mi Vámonos Vale Muy bueno eso Muy bueno Pero hay que dejar de pegarle alfa Cuando tiene eso Porque es que Le hace Haces que tire el ultimate Más rápido Pero bueno Viene alfa por mi directo Ya lo habéis visto De una manera bastante contundente Entonces Simplemente me tengo que salvar Armadura En este caso Puede que me crea armadura Puede que me crea armadura Ya veremos Porque el eco Sería guapo De pillarlo Y reventarlos bien Lógicamente Necesitáis Conjunción de grupo Necesitáis Y tal Que os ayuden Pero Si Más o menos Te puedes escaquear Del primer ataque Revientas Venga Venga Toma Ahí tienes un buen regalo Y a ver Míralo Míralo Que lo mato Bueno Es un personaje Muy troll Muy troll Muy troll O sea Es Es De los personajes Más trolls En serio Que hay hoy en día Vamos a esquivar Vamos a esquivar Alfa Lógicamente Si te pillan Te matan Pero si no te pillan Macho C es una de daño brutal Eh Dos Ahí Bueno A ver Nivel tres Ya de ultimate Eh A ver Eh No hay nadie por aquí Vamos a aprovecharnos Venga Vámonos A base otra vez Y No me puedo pillar el eco Vamos a esperarnos No tengo No tengo pociones Eh Pero bueno Vamos a esperarnos Un poquito Yo creo que nos irá Muy bien el eco aquí Porque podremos Hacer daño Se lanzarán contra mí Simplemente me tengo que ir Para atrás Venga Vámonos Ay 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 Que me pillas Que me pillas Perro Venga Perfecto Mira eh Mira donde está Alfa Lo habéis visto ¿No? Vaya hombre Me he equivocado Y le he dado un lobo ¿Eh? ¿Ves? Por eso va bien el eco también Para cuando te equivocas Pero bueno Bien A ver Vamos a conseguir oro Y 50 segundos Vamos a darle un poquito Al lobo Mira 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 Alfa Hop ¿Te ha gustado la esquiva o qué? Mira Que bonita que es la esquiva Toma hombre Lobo Maldito Venga A saco Y ahora Alfa Como te acerques Venga vamos a intentar petar la torre de una vez Venga ya tenemos a Alfa Te mato maldito Oh Bueno Ya está Ya con esto que me voy a pillar Ya es un personaje Brutal Me voy a pillar también armadura Me voy a pillar Tres pociones Para aguantar Si es que hay problemas Y esto ya es un ringo Exageradísimo de cristal Es que ya te digo El eco A ver Es cierto que el eco No da No da poderes Y que No puedes elegir la habilidad O sea No te la renueva todas Pero aunque no te la renueve todas Macho Ya te digo yo Que es muy vasto Vamos a lanzar otra ¿Qué te crees? ¿Que sobrevivirás? ¿O qué? Maldito Hombre Maldito Perraco Toma No sobreviven Ya te lo digo A ver He ido muy a saco Para que lo veáis Pero Ha muerto O sea Ha muerto Scar Y le ha curado Se ha tirado el Se ha tirado el reflejo Y todo Esto lo haces en una teamfight Esto lo haces en una lucha de equipo Y se han quedado a gusto Bueno a ver Vamos a pillarnos También defensa De cristal Que nos irá bien Nos irá bien Porque ya he visto que Scar Tiene la espadita Seguramente Tiene la espada de frío Y si nos pilla medianamente Nos podrá hacer mucho daño Venga Vamos allá Ya se regenera También rapidito El dragoncito El ultimate Así que Esto será divertido Alpha Lógicamente Vendrá rápidamente Contra mi Rápidamente Ahora pegará una carrerita ¿Eh? Mira Aquí está Venga Venga Vamos a bajarle más la vida Bien Vamos a lanzar Simplemente tengo que ir con cuidado Con alfa Si voy con cuidado con alfa Ya está todo Venga Vamos a lanzar esto Y así le reventamos bien Mira No he dado ni tiempo Ni hacer el ultimate match Venga Aquí está La torre Si, si, si Ya le estamos dando Todos a la torre Vamos Y ahora encima En la siguiente lucha de equipo Tendré el eco ¿Eh? El eco tarda ¿Eh? A salir Es un objeto Que tarda a salir Pero De todas maneras Aunque tarda a salir Venga Aunque tarda a salir Haces mucho daño Con él Vamos a esquivar a Scar Vamos a pegarle a Scar Aquí lo tenemos ¿Eh? Venga Ya está Ya está Hemos protegido Muy bien ahí A ver si no viene alfa También Si no viene alfa Están acabados Ya Ya está Hala Bueno Eh ¿Qué te puedes pillar Para acabar? Pues bueno Más daño de pistas Ya que estamos Pues vamos a hacer Más daño todavía ¿Eh? Y así Pues ya vamos Sobrados Hala Es que es muy troll ¿Qué quieres que te diga? Es que Este ringo Tío Hay A ver Vamos a tirar aquí La primera bolita Vamos a tirar aquí La segunda bolita Hala Ya tenemos ahí Muerto a Al amiguito O casi Eso Tú quema los también Tú ves los quemando Mira Al cabo de un rato Muere O sea Le he dado al support Debería haberle dado A otro Pero bueno Me he quedado a gusto Hay que te mata Hay que te mata Que te mata Vox Bueno Pobrecitos Una pena Pero bueno El Kraken va avanzando El Kraken va haciendo lo suyo Eh Mientras Quede uno vivo Solo con que quede Vox Mira mira Que te mata Solo con que quede Vox vivo Ya está Y es lo que ha quedado A ver No creo que el Kraken pueda Con todo Pero bueno Creo que las dos torres Estarán caídas Con lo cual También A ver Que me pongo Me puedo poner Mira Scarvia tendrá la espada Aquí No No tiene la espada Macho para mejorar El cristal Eh Esto Esto con Scar Te los debía rápido Pero bueno El Broken Mith Ya lo sabéis Gracias macho Gracias macho Más oro para mi Más oro para mi A saco Venga Me están aquí Pegándole a la torre Vamos a por Scar Vamos a aquí Es que Es muy vasto Es muy vasto Vas aquí Reventando la peña Con Ultimates Que vasto Que es este personaje Dios mío Ala venga Otro Muy vasto Muy exagerado Como a quien se nos ocurre Crear un ringo así Bueno un ringo No un objeto así Que es que Macho Esto no puede ser Bueno vamos a esperar A Alpha 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 es la única Que me puede matar Si os fijáis He bloqueado A Scar A ver Claro Tienes que tener cuidado De varias cosas Tienes que tener cuidado Sobre todo De que no haya Nadie que te Aturda Si te aturden Si te aturden Pues ya Un poquito Ay 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 Que me matas Toma Toma Maldito Que rabia me tiene Ay Que me pillas Me han pillado Me han pillado Pero bueno A ver Dale al venga Un Bueno ya está Bueno Bien Ha estado bien Ha estado bien La partida Una partida divertida Con este trolaco Que es Que ringo Tío Porque Bueno No sé Es que Bueno Vamos a darle Positivo Para todos Pobres Detallitos Detallitos De este ringo Potente Velocidad de ataque Al principio Me pongo el breaking point Para matar bichos Puede que en algunos casos No sea acertado Te podrías poner Algún objeto más De frío De cristal Y tal Digo Como la espada de frío El El breaking El El breaking point Para intentar aumentar La habilidad Pero es cierto Que con este objeto Matarás muchos bichos Y tendrás mucho oro Cosa que es importante Shatterglass Este objeto es indiscutible Te lo tienes que poner Para hacer unos ultimates Contundentes Echo A ver Este objeto tiene que estar También básicamente Porque puedes lanzar Dos Tener cuidado con A ver Si vais así Tener cuidado con Los personajes Que aturdan Si os fijáis En esta partida No había ningún personaje Que aturdiera Y me he aprovechado De ello bien Pero bueno Si se han elegido Personajes así Pues no es mi problema Las botas de mago Importantísimas Te regeneran más rápido Las habilidades Y te dan maná Junto con el eco Tienes todo el maná necesario Y bueno Me he puesto protecciones Me he puesto protecciones Porque es que No puedes permitir Que tu personaje Brutal de daño Te lo maten con un toque Esto es lo que he hecho Ardan muy bien Ardan defensor Muy bien Box Aunque ha ido a selva Muy bien Se ha hecho un box De críticos Bien Y con defensa A ver Y otro equipo Bien Bueno Fortress Ha hecho aquí La tontería De ponerse minas Para no enseñar Sus objetos Pero bueno Creo que durante la partida Lo podéis ir viendo Y Scarf Yo me hubiera puesto Yo creo que Scarf En vez de ponerse Esto Se hubiese puesto La espada de frío El broken myth Desde buenas a primeras Y luego se hubiera puesto Algún objeto de daño Como Shutterglass y tal Pues Yo creo que Scarf No ha estado muy acertado En esta partida Porque las bolas No acertaba mucho Y tal Algunas bolas me acertaba Pero las esquivaba con facilidad Entonces Con Scarf Tienes que ir un poco Pues Saber Donde va a ir el enemigo Porque es que Si no sabes donde va a ir el enemigo Y la tiras recta a la bola Pues el enemigo Lo va a esquivar fácilmente Y yo soy un abuelete Imaginad vosotros Lo que podéis hacer Esquivando las bolas de Scarf Pero bueno Vamos a terminar la partida A ver si da alguna carta Que con un poco de suerte dará Y si no por nada Nos quedaremos aquí llorando Con nada Ninguna carta ni nada Bueno Espero que os haya gustado La partida Con Ringo Troll Con Ringo de Cristal Y nada Machos Si es así Un pequeño like Suscribiros al canal Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego